¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Feliz año nuevo! Voy un poco tarde con este vídeo, pero bueno espero que os guste de todos modos. Os quiero hablar sobre mis objetivos para este año en cuanto a las lenguas que estoy aprendiendo. Si queréis podéis activar los subtítulos aquí abajo en español o en inglés. ¡Vamos allá! ¿Qué es el inglés y el alemán? español y catalán que ya tengo de lenguas maternas entonces que no tengo que practicarlos realmente activamente aunque sí lo hago porque las uso a diario pues ambas lenguas y luego hay otras lenguas que bueno más o menos hablo como por ejemplo pues el francés o el italiano pero sí que tengo que hacer algo activamente para no perderlas digamos en el caso del francés todavía lo uso un poco en mi trabajo y voy a continuar escuchando música y viendo vídeos en francés hay varios youtubers que me gustan que hacen vídeos en francés pero también a veces me gusta ver vídeos por ejemplo de humoristas franceses o cosas o sea no material adaptado necesariamente puede ser también pues material real puede ser una película o puede ser pues cualquier tema que me interese pues puedo ver un vídeo sobre este tema lo que voy a intentar es si no consigo hacerlo a diario pues varias veces por semana tener ese pequeño contacto con el idioma para no olvidarlo para no perderlo luego en italiano voy a continuar viendo vídeos también a veces veo también pues vídeos me gusta por ejemplo a Italia's got talent o vídeos así en los que simplemente quiero entretenerme y ver algo original digamos de versión original en italiano ese tipo de concursos está bien porque hablan muy rápido y bueno no no puedo tal vez entenderlo todo cien por cien pero sí me ayuda mucho a mejorar y también es una manera entretenida de continuar aprendiendo un idioma luego con el ruso voy a tener una clase por por semana como ya llevo haciendo desde hace muchos años y este año no voy a leer en ruso si tengo un libro pero no voy a leerlo obligatoriamente todos los días porque eso la verdad que me estresó un poco y o sea estuvo bien pero ahora prefiero no hacerlo y nada pero voy a seguir con el ruso al menos una vez por semana voy a voy a tener ese contacto con mi profesora lo que no he dicho del italiano que también tengo un tándem o sea tengo hay una persona con quien hablo una vez por semana y hacemos media hora en italiano y media hora en español y eso ayuda mucho también luego la lengua en la que me voy a centrar el 2022 es el sueco no sé exactamente por qué pero es una lengua que me gusta la verdad mucho como suena he encontrado música muy muy buena en sueco ya y me encanta entonces voy a seguir con el sueco y mi idea es hacer lo que hice al principio con el italiano que era pues tener la regla de vale tengo que aprender esta lengua al menos 10 minutos al día vale pues voy tengo pues un podcast del podcast de oscar que lo visteis tal vez en el otro vídeo o he encontrado también algunos youtubers que tienen pues material adaptado porque yo ahora mismo necesito material adaptado no puedo consumir material real digamos pero bueno no es un problema ese tipo de material ayuda mucho me parece a mí en la fase inicial o sea que el que nada bueno esto es mi plan tal vez os sirva para inspiraros también un poco yo la verdad que soy partidaria de ponerse digamos metas alcanzables y realistas yo lo que personalmente no haría es decir voy a aprender tres horas de sueco al día porque eso es súper súper exigente muy difícil y tal vez al final ya ni lo haces no porque parece imposible en cambio si dices no voy a hacerlo 10 minutos al día pues siempre encuentras un hueco un momento en el día para hacerlo bueno esa es como mi impresión tal vez no voy a conseguir ni hacer los 10 minutos pero imagino bueno espero que sí y nada ya os voy a ir contando lo que me pasaba siempre con el italiano es que como me ponía esa meta tan realmente tan pequeña no decir vale 10 minutos luego pues muchas veces tenía ganas y continuaba o sea a veces sí sí estaba pues incluso vi alguna película en italiano o pues tal vez pues estuve viendo vídeos durante media hora durante una hora pero digamos que el objetivo diario era de 10 minutos porque sí que había días que no tenía ganas o que no tenía tiempo y entonces es algo que siempre puedes hacer es algo que aunque tengas un día muy ocupado o un mal día pues puedes hacerlo igualmente por favor dejad un comentario y decir pues cuáles son vuestros objetivos lingüísticos este año si tenéis algunos o también podéis decir bueno pues yo tengo propósitos pero no sé de deporte o de dieta o lo que sea vale entonces lo dejáis en los comentarios y nada chicos espero que os haya gustado podéis dejar un me gusta y muchas gracias a mis patreons que siempre me ayudan y algo que me ayuda también un montón es si compartís los vídeos vale pues nada muchas gracias venga pues nos vemos adiós